Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para esta semana. Géminis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien y como siempre empezamos por Géminis que ya está en una relación y después nos iremos con el grupo de Géminis que está soltero. Recuerda que en esta ocasión puede que te sea espejo lo que significa que a lo mejor le está aplicando a la pareja y no a ti. 6 de oros, 8 de oros, la carta del diablo, el 10 de oros y el 9 de espadas. Vamos a sacarte una cartita del oráculo del romance. Que seas calmado en el amor, ¿vale? Te están diciendo que el amor es como una mariposa, va donde quiere y a donde le gusta. Y a donde le gusta va a ir, o sea que por mucho que tú aquí llegues a perseguir algo, no va a darse si eso no tiene que ser o si la persona no quiere o lo que sea. A ti te veo, mira, creo que para la gente que entiende un poquito de tarot, esta lectura está hablando por sí sola, está por sí misma, está hablando todo, claro. Tú estás lidiando con una persona probablemente de elemento tierra, virgo, tauro, capri. Tengo dos energías que hablan del signo de capricornio. O no, porque esto es general y ya está. A ti te tengo con inquietudes, con inseguridades. Te tengo, o al menos en una situación esta semana durante varios días, a lo mejor ya me vienes así. Queriendo buscarle la luz a una situación. Porque ya tu alma, tus emociones, tu sentimiento, lo que sea esta situación te llega a causar mucha presión. Mucha presión, aquello de que con esto no puedo convivir, no estoy diciendo de esta relación que a lo mejor es necesito verle la luz a una situación. Aquí tengo una persona, bueno, que intenta, las verdades es que sean dichas, intenta ser justa. Le está costando muchísimo. Una persona que te está dando algún tipo de dinero esta semana, al menos para pagar la factura, para hacer esto, para hacer lo otro, no lo sé, o te está haciendo algún tipo de regalo. Es una persona que intenta ser justa. Pero otra cosa, sabiendo que tú, signo de Géminis, ¿qué sabes a lo mejor cuando tú? Vamos a decir, cuando tú llevas muchos años que te dedicas a algo, eres una persona con mucho conocimiento y estás lidiando con una persona que tiene dos años de conocimientos, tampoco es que vamos a ver, se dedica a eso desde hace dos años. Y tú estás, ahí está la palabra, humilde, humilde ante la situación de otra persona. No por necesidad, por gusto quizá, o por sabiduría quizá, no lo sé. A esta persona la veo esta semana como que no te está dedicando mucho tiempo, no te está dedicando mucho tiempo porque tiene aquí, como se está diciendo, una obsesión por el dinero. Una obsesión por, porque esto es una energía de obsesión. Ya de por sí, la carta del diablo habla de esas obsesiones o mentiras o lo que sea, pero que no estoy hablando de eso. Estamos hablando de una energía también de una persona que está buscando poder, está obsesionada con el poder hasta la hora de tener intimidad. Una persona que tiene la necesidad de saber, de ver que te has quedado satisfecho porque tiene poder en eso. La energía del 10 de oros, una energía de casa, hogar y una energía de una persona que está buscando tener, como decimos, un buen colchón, un colchón cómodo para vivir. No es algo malo ni es algo feo, es una persona mejor que se llega a preocupar por sus hijos, por el mañana a ver qué va a pasar. Pero amor, romanticismo, momentos juntos, como te he dicho, esto puede ser un rato de pasión, de mucha pasión. Pero tú estás viendo estas cosas que crecen en tu mente cada vez más, cada vez más, que tienes que buscar una solución, que tienes que recuperar un estilo de vida, que tienes que hacer esto. Es como que tú estás atento y la otra persona, es como si tú estás hablando y la otra persona que no te está escuchando. Por lo tanto, esta semana no hay cambios, no hay cambios. Tú estás ahí con el RQR, sí, claro. Pero bueno, hasta incluso veo como que vas a querer. Fíjate, yo te dejo ver. Vas a querer despejarte un poquito. ¿A qué decir? Es muy tóxico esto que estoy haciendo hacia mí mismo. Todo el rato hay RQR. Voy a despejarme un poco. ¿Vale? Voy a salir. Y luego te sientes mal. Porque no es lo que quieres. Tú quieres divertirte, despejarte con la pareja, los amigos, la familia. Quieres con la pareja. Después te sientes a lo mejor un poquito mal. Mientras tú estás viviendo todo esto, la otra parte está adorando a sus logros. Y repito, no es una energía de una persona mala. Es la energía de una persona que también, de esa gente a lo mejor que dice, Bueno, no estoy yo yéndome de vacaciones, no estoy haciendo muchas cosas con mis hijos, pero estoy haciendo todo esto porque quiero a mis hijos, porque quiero dejarles un futuro seguro. Pero bueno, ay, 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 Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado, ¿no? Y ahora nos vamos con los Géminis solteros. Géminis soltero para esta semana. Y recuerda que en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Y veanos, vamos allá, Géminis. Cinco de oros. Disculpa, la carta de Tauro. El mago. Wow, la rueda de la fortuna. Wow, y la papisa. Esto es impresionante. Vamos allá, vamos a sacarte un consejo, bueno, un consejo no, una cartita del oráculo del romanceba que te dicen para Géminis que estás soltero. Ay, 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 te está diciendo que una buena relación no ocurre así como así, necesita de tiempo y paciencia y dos que se quieran. Vale, me he explicado. Empezamos por la carta del cinco de oros. Y para mí es la energía de una persona que está regresando para finalizar un bloqueo que tenía contigo. Y esta persona que está regresando, Géminis, no tiene, no hay necesidad de que sea una persona, pues vamos a decir, que te ha hecho sufrir y tal. A lo mejor es una persona que has estado conociendo y por cosas de la vida se dio una pausa y ahora pues está regresando con las orejitas hacia abajo, que viene a ser la actitud de esta un poquito de victimismo. Ay, que soy esto y lo otro. Bueno, unas energías un poquitín así, un segundito. Bueno, ya, mucho mejor es que, oye, a veces hace sol, a veces no, y entonces pues mira una cosa loca, loca. En fin, signo de Géminis, lo que te venía diciendo, pues una actitud un poquito de víctima, ¿vale? Como que te viene a explicar un poquito sus motivos del por qué se ausentó, pero dejándose como la víctima que no podía con esto y tal. Bueno, bueno, cada uno aquí da las explicaciones como puede, como sabe. La carta de Tauro aquí es muchas veces el que quiero que veas las cosas desde mi punto de vista y buscarnos quizás un mediador. Como si es el que vamos a tomarnos algo y viene una amiga y empezamos a hablar y esta amiga, pues de repente se está viendo en un punto en el que tiene que opinar o que tiene que quedar, no sé, que decir algo. Es una energía de vamos a hablar y vamos a solucionar esto. La energía del mago, pues hombre, el mago en el amor, bien aspectado, porque lo que ha quedado aquí está bastante bien, es una energía espectacular. El mago, yo siempre digo que la rueda siempre viene con el mago, siempre viene con el mago. En este caso ha sido al revés, viene el mago. La oportunidad de viajar, de vivir juntos, de conocernos, de vivir juntas, lo que sea esto. Y después vamos a hacer este gran cambio. Géminis, yo te veo a ti como que no te vas a dejar tocar ni con un palo. ¿Sabes qué? ¿Tonterías las justas? Pues este tipo de cosas para algunos, claramente porque no os va a aplicar a todos por igual, imposible. La papisa es la monja. Tenemos aquí al cura que digamos una conexión de que os une algo espiritual por la rueda de lo que es la fortuna de tu destino, de las oportunidades y posibilidades. Por destino, estáis juntos juntas, pero con la carta del universo, disculpa, la carta del mago, es aquello de estar juntos juntas. Pero aquí cada uno hace lo que quiere. Puede que sea una tarde, puede que sean cuatro años, no lo sé. Pero que Géminis, una conexión espiritual, espero que alguna vez ocurra el milagro de que vea algo de que sí, están juntos juntas. Pero una de las dos energías está casada o está en otra relación o tiene algún karma bastante puñetero que ni siquiera está haciendo nada para superarlo. Lo que sí está haciendo es quedar como una víctima. Géminis, lo estás viendo, espérate que te lo voy a dejar aquí, que no hay tanto reflejo de la lámpara. Bueno, pues nada, ¿qué te voy a decir? Géminis, aquí tenemos unas energías de, de verdad, unas energías de que esta persona tiene muchas veces la habilidad, la facilidad de fastidiarla. ¿Sabes de esa gente que dices es que la fastidias, la fastidias? Pues sí, tenemos las energías de que sí, va a haber un rato bastante bueno, un rato bastante agradable. Esta persona, o a lo mejor hablando por WhatsApp, esta persona una vez que se va a ir a su casa, se va a hacer estimulaciones, ¿vale? Después como que se arrepiente, su energía se le va por un tubo, puede ser literal o no, depende de si es hombre o mujer. Tenemos las energías de echar de menos, pero es una persona que siempre cuando echa de menos no es la típica persona que regresa para arreglar. Este echar de menos lo que hace es meterse de cabeza en algo más para olvidarse, para alejarse. Y a ti, Géminis, te tengo esperando. En general, te están diciendo que esta semana vas a tener la oportunidad de ver lo que tienes que ver, de aprender lo que necesitas aprender. Y el ciclo está cerrado. Y esto no va a ser como una musiquita de fondo. El ciclo está cerrado. Si tú has aprendido, el ciclo está cerrado. Y como te dijeron, porque quería checar, que es lo que te habían dicho, necesita de dos que quieran estar juntos, juntas. ¿Vale? Y aquí tú estás solo en esta fiesta. Como te venía diciendo, sino de Géminis, esperando, esperando y esperando y el ciclo se ha terminado. Nada más vas a ver el resultado de un ciclo cerrado cuando tú estás convencido de que esto se cerró. Tengo que avanzar. Como sepa, oye, poco a poco que esto no es una carrera. Piedad hacia uno mismo y avanzar. Ahora, si te me quedas esperando parado, nada de esto va a cambiar. Te digo yo desde aquí que puedes estar literalmente, porque he tenido casos así, 40 años. No sé. Yo que tengo mucha autoestima hacia mí misma, a 40 años, vamos, es que, vamos, ni en una, ni en, no, jamás, ¿qué dices? No, 40 años esperando por una persona, pero al final vas a llegar a la conclusión que, bueno, de que no está hecha para que estés juntos, juntas. Puedes esperar el tiempo que quieras o no. Depende de lo que quiera hacer cada uno con su vida. El tiempo pasa, la vida pasa. Y esto al fin y al cabo es una persona que viene a reflejar cierto aprendizaje kármico. Es lo que es. Pero como en YouTube hay tanta persona que la decora, que le echa mucha flor, mucho, mucho, mucha esencia, mucha película, mucho de todo. Y esto, pues, así está medio planeta apegado. Así está medio planeta que no avanza. Así está que cuando uno quiere avanzar, siente una energía muy densa a su alrededor, porque medio planeta o más está apegado. Así que signo de Géminis. Yo no te voy a decir nada más. Esta es tu lectura. Déjame saber si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.